¡Puta! 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 Mireia, cuéntame, cuéntame esa cosita que su, 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 va a pasar otro día La historia de mi vida no tiene desperdicio, cuando un hombre me mira solo piensa en vicio Y yo que soy tan dura, hasta en casa he recatado Me corté un poco para no pensar en nada Y vengo corriendo, vengo sudada, es que suda mucho de tanta puta Porque si quiero me tiro al suelo Y luego me levanto y doy un salto, y toco el cielo, ya, 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 ya Yo no me presento porque no me hace falta, soy la más puta la que tiene más caña Me gustan las morenas, pelirrocas y las rubias, y me gustan todas 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 ¡Gracias! 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 Gracias ¡Suscríbete a la televisión, por favor! ¡Suscríbete a la televisión! ¡Suscríbete a la televisión!